Bienvenidos, esto es Feeling the Blanc, un espacio creado en nuestras redes sociales TMB133 para que ustedes completen la frase que les colocamos. En el día de hoy, queremos saber, esta es la frase, Mi mamá, que me perdone, pero yo... ¡Guay! ¡Guay! Sí, ahí se sumaron bastante los oyentes, qué bueno. Sí, vamos a ver, arrancamos de una, dice, Mi mamá, que me perdone, pero yo falto pila a la universidad. Bueno, hemos pasado mucho por ese punto. Sí, pero oye, tiene sus pros y sus contras. ¿Dónde le dice acá para una? Bueno, bueno. Sí, eso es una buena pregunta, me escape. Lo bueno es que falte, que no vayas, ya. Aunque yo me acuerdo en la universidad, había profesores que mientras tú no tenías que ir obligado, tú nada más tenías que hacer los exámenes. Iba bien, bien, si no, no. Retiré el examen. Tuve uno cuánto. Exacto. No sabemos cómo lo pasábamos, pero sí. Continuamos, Diego, ¿qué dicen? Continuando, dicen, Mi mamá, que me perdone, pero yo tengo una novia hace tres meses. Ah, porque la mamá es triste, parece. Bueno, claro, porque se hace jovencito, la persona que no se escribió, y la mamá tiene un poco limitado el tema de... Hay madres que saben así. ¿Pero por qué? ¿Estás en relación? Yo todavía estoy así como pensando que me puede quedar malo. Mira, ahora que me perdono ese amor. Eso es malo. Bueno, eso es malo. El amor es bonito. Exacto. Es parte de la vida, aprendizaje. Claro. Continuamos. 8-0-9-3-3-8-0-3-3. Si tienes la creatividad de llenar esta frase, Mi mamá, que me perdone, pero yo... Blank. Pero mientras tanto seguimos. Mi mamá, que me perdone, pero no me gusta su comida. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Le tocaste! ¡Ay! Punto débil. ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Va, esa es fuerte! ¡Ay! Que no le guste la comida a la mamá. Si todo el mundo dice nada, conversación de mi mamá, entonces... Claro. ¡Wow! Bueno, continuamos. Nos vamos con más mensajes. Mi mamá, que me perdone, pero yo... El carro fui yo, que lo choqué y le dije que no. ¡Ay! ¡Ay! Se está confesando acá en vivo. En vivo en directo. Pero no tenemos nombre de las personas. No tenemos nombre, menos mal. Menos mal. Ay, 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 te ha pasado algo así. Sí, no con mi mamá. Mi mamá nunca le gustó mucho el tema así. Me ha pasado con moto. Y me ha pasado con un carro... No, carro geno. Era un carro que habíamos traído de fuera con mi ex esposa. Y tuve una salida. No tenía ni placa. Yo salí a dar una vuelta para probarlo. Y justo ese día que salí a dar una vuelta. Por eso, cuando Dios sabe que las cosas están mal hechas, me llevé en la zona colonial una cadena de un parqueo que nunca la vi. Y pasó por todo el techo del carro. Lo mandé al otro día temprano, a primera hora. Lo mandé a arreglar el techo. Y mi ex esposa estaba de viaje. Lleva al día siguiente. Así que todo salió sencillo. No creo que se estén... Ay, ay, ay. Pulito del techo del carro. Hacete un rayón así. Si le quiere dar gratis la payola a ese lugar. Porque, wow. Un día, un techo. Bueno, ellos no fue pintura full. Sino que fue como... Le pusieron... Creo que es esmeril. ¿No? Cuando le dio el clínico del bril. Que saca el bril. Mi mamá que me perdone. Pero yo he fumado. ¿Qué ha fumado? Que ha fumado. Ay, ay, ay. Perdónalo. Perdónalo. Ay, ay, ay. La mamá se está haciendo sentir a través de un bebé que tenemos en cabina. Sí, sí, sí. Pero que ya... Bien realista. A mí me meten ese mismo, güey. De fumar. Pero... Sigarrillo y eso. Claro, pero fue una vez. No sabemos. No sabemos el que fue. Algo. 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 Fumó. Fumó. Y parece que no, no, no debe. Parece que la mamá dijo, no fume. Dice, mi mamá, que me perdone. Pero yo... Me quiero jugar solo. ¿Qué? ¿Cómo? Por eso, independizarse. Sí, claro. Pero eso es que hay padres. Hay padres. He escuchado historias que... Tú sabes, eso no es así de sencillo. No, no, no. ¿Verdad que no? Ni cuá. Ni cuá. Estaba en cabina. Aquí estamos en cabina, que tenemos hijo de la productora, que está aquí con nosotros. Muy bonito. Pero continuamos. Estamos en sintonía con ustedes. Gracias por estar pendiente aquí en Space FM 103.3. Estamos en Filing the Blank. Les recuerdo que pueden llamar al 809-338-1033. Los invitamos. Estamos conectados ahora mismo. Aquí llega uno por WhatsApp. Por WhatsApp. Llega WhatsApp. Vamos a ver. Wow, a datos, sí. Mismo número de WhatsApp. A ver, ¿qué dice? Mi mamá, que me perdone. Pero me gusta hablar más por teléfono con todo el mundo, menos con ella. Ah, sí. Pobre madre. Pobre madre. No, pero yo entiendo. No, yo sé, porque quizás a veces sean situaciones de que cuando tú hablas con tu mamá, tú estás abriendo en realidad muchos mundos, no solamente uno directo, tú sabes. Entonces él prefiere que WhatsApp, si le quiere decir algo, como que mi hijo, tú vas a comer en la casa, es un ejemplo. Pa, sí. Como una posición más, una de madre y un vínculo más. Claro, eso, mira, eso a mí me pasa, no con mi madre, pero si no, como hay gente que yo prefiero mejor WhatsApp, porque si nos vemos por teléfono, puede que se extienda mucho más la conversación y en ese momento no tengas tiempo. Y no estás en eso, si eso pasa. Claro, es condicional también. Uno sabe con quién hablar, a quién atender las llamadas y a quién quizás, o uno tiene que estar también más tiempo disponible. Claro, pero también a veces con él es su llamada, querido oyente, querido oyente. Mira, un consejo, habla con tu mamá, habla con tu mamá, pero nada, de a poquito vas llevándola a un terreno que sea quizás más justo para vos, para ambos. Claro, 809-338-1033, el número telefónico y de WhatsApp, que nos puedes completar la frase, mi mamá es que me perdone, pero yo, mi mamá es que me perdone, pero yo. Tipo, irme a las fiestas cuando ella no me ha dado permiso. Ok, confesó, confesó. Pobre música de party, pobre música de party, pobre música de party, party. Confesó. No volamos la velja, Diego. Y mi mamá no lo sabe. Estamos ahora en el party, estamos ahora en el party. Pobre madre. ¿Qué ha pasado? Yo no sé, bueno, yo conozco gente que se le ha acapado a los padres, ¿verdad? Sí, 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 sí. Una escapadita, una escapadita, mientras no se acostumbre, no está mal. No, no, claro. Está mal, una escapadita. No es por fomentar, pero ella dijo que cada vez que no le daban permiso ya se ha escapado. O sea, bueno, hay que ver cuántas veces no le dio permiso, porque si fueron muchas, si fueron muchas, le diste mucho dolor de cabeza a tu madre. No, porque nunca lo supo. Oh, my God. 809-338-5333, estamos en el fin de Blanca. Mi mamá, que me perdone, pero yo. Mi mamá, que me perdone, pero yo. ¿Qué dice, Diego? Acá lo dicen. Mi mamá, que me perdone, pero yo. Fui que rompí la estatua de Japón. ¿Qué rompió la estatua de Japón? ¡No! Le soy tu nombre. Da la cara. Así se entera tu mamá. ¿Cáense ya hemos encontrado quién ha roto la estatua de Japón? Sí. Se encuentra aquí. Tantos años y siglos que teníamos la estatua. Verdadera. De cambio, 5 horas y 5 horas y 6 horas. Pero ya sabemos que en realidad fue él y la pobre madre diciendo quién me rompió la estatua de Japón. ¿Habrá culpado al perro? ¿Habrá culpado a un hermano? ¿Si tiene hermanos? ¿A quién habrá culpado a esta persona? Lo que sabemos es que esa estatua de Japón se rompió y hoy, en vivo, el 5 de febrero, se está declarando que un hijo le rompió a su madre o hija una estatua de Japón. Si usted, madre, tiene una estatua de Japón que se le rompió, ya usted sabe, hable con su hijo y dígale, concho, el mejor ha dicho, no hay problema, y ya. Pero se han declarado de verdad eso hoy en este programa, Nico. Hay que ver cuántos hijos tiene. Bueno, eso de la hora va a empezar un juego. ¿Cuál fue el hijo que la rompió? Continuamos. Mi mamá que me perdone, pero yo retiré par de materia. Ahí, ahí, la gente está con la uni. Bueno, no sé, la gente conoce su vida. Nada, ese es un buen alumno, un alumno aplicado, nada, también, y se está realizando elecciones en su vida estudiantil. Sí, fue porque la iba a quemar y la retiró también. Bueno. ¿Y para concluir, Diego? Para concluir, mi mamá, que me perdone, pero yo nunca le he hecho agua a la mata. O sea que siempre estuvo mintiendo y cómo estarán las matas, ¿no? Estoy seca. ¿Qué grieza? Estoy seca, Diego. Porque, claro. Y esa. Estoy seca. Padecen hasta de mentira, ya. Echa un poquito de agua, Diego. Claro. Era muy obvio, campeón o campeona. Era muy obvio. Que si no... Ricardo está interpretando la mata. Échame el agua. Con ese solazo. Prendida fuego ahí. Con ese solazo. No. Sabés que uno se ríe, pero a veces uno se olvida. Tiene tantas cosas que hacer. No, no. Hay que, hay que, hay que, sí. Pero hay que hacerlo. Y no hacerlo con el sol, porque el sol las quema. Yo aprendí eso. Hace no mucho. Hace no mucho. Cuando las veía, yo digo, pero yo estoy riegando. ¿Y por qué tan? No, claro. Con el sol. Y el agua las quema. Las quema. Sí. Oye, nosotros deberíamos traer un jardinero para acá. Para que nos explique cómo funciona la planta y cosas así. Nico, vamos a coordinar un jardinero para que nos enseñen cómo cuidar bien a las matas. Pero fuera de coro, si usted tiene planta, es una responsabilidad. Échale el agua y etcétera. Cuando baje el sol. Cuando baje el sol. No sabía ese dato tampoco. Pero, en fin, gracias a todos que participaron con nosotros. Nuestro fill in the blank de hoy, que estaba muy divertido. Y era la siguiente frase. Mi mamá que me perdone, pero yo. Cuando regresemos, vámonos con el jackpot. Sabemos que muchos de ustedes estaban atentos el viernes. Pero ya ha llegado el lunes. Y tienes la oportunidad de llevarte ese dinero. Llega Luis Miguel, aquí en Space FM. Con el sol. ¡Hablando del sol! ¡Hablando del sol! Ya cuando uno siente que ese impuesto sobrepasa y se está... Digo, que es demasiado alto hasta en valores quizás que son menores. Para no hablar de inversiones o no. Estamos hablando de...